Seguimos conquistando corazones Somos la orquesta La Voz de los Andes Juventud llena de amor Tesoro del corazón No es eterno el de llorar No es eterno el de sufrir Hoy, mañana te llegará La dulce nota de tu vivir ¡Eso sí! Mi triste suerte te asegurará ¡Ahí! El recuerdo de tu querer ¡Tomón! Yo te hice con locura Decidida en olvidarte ¡Díselo! ¡Díselo! Pero tus malas acciones hicieron que me alejarán ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Ay, oh, mi corazón! ¡Ey! 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 ¡Eso! Yo hay las manos arriba Las botellas arriba ¿Y dónde está la mancha bachelera? ¡Que se mueva, que se mueva! ¡La Voz de los Andes! ¡Y yo aquí, la princesita! Yo te quise con locura ¡Escucha! ¡Ahí! Desde el día en que te conocí Desde el primer instante Pero tu amor era voluble Y trataste de alejarte ¡Sendimiento, sentimiento! Pero tu amor era voluble Y trataste de olvidarme Rosita blanca Prendida en mi pecho Mientras florezca Yo seré tu dueña Rosita blanca Prendida en mi pecho Mientras florezca Yo seré tu dueña ¡Vamos yo aquí! ¡Fuerte! ¡Ese pasito, se pasito, se pasito, se pasito, se pasito, se pasito! ¡Ese puentecita y aquí! ¡Redondito, redondito, redondito! ¡De frontera a frontera! ¡En la costa, sierra y selva! ¡Se siente, se siente! ¡Orquesta! ¡La Voz de los Andes! ¡La orquesta que nació para estar entre los grandes! ¡Y para ser los mejores! ¡Sí o no, Homero Mendoza! ¡Lúcete, compadrito, lúcete! ¡Y para la mancha bachelera! ¡Para la gente que está armando su torre de cerveza! ¡Para la gente que está tomando vaso lleno! ¡Ah, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el cariño! ¡Salud! ¡Seguimos tomando! ¡Seguimos pasando por Cantina! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!